Y así comienza Nuestros Felices por Siempre. Andrea, eres mi sueño hecho realidad, lo que tanto esperé y deseé siempre tener en mi vida. Y hoy Dios me bendice haciéndonos uno solo. Daniel, amado, mi confidente, la bendición que Dios me dio, entraste desde mi vida para tocar la más dulce y ver la melodía. Eres mi tesoro amado, el ángel que me ha enamorado. Hoy doy gracias al Señor por iluminarnos el camino, tomados de la mano para amarnos y respetarnos. E un para siempre. Amén. Te tomaré de la mano y te haré volar en elevadas alturas. Para juntos conocer nuevos horizontes. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!